Casi prometo que hoy no me voy a meter con nadie, casi lo prometo, porque la vara de dar barazos la tengo siempre a flor de piel, pero no es la intención de este vídeo, chicos. ¿Por qué digo esto? Porque hubo una época en la que yo quizás estaba tratando un tema completamente distante al señor Dinamita, y por A o por B, el tema derivaba a un palazo al Dinamita. Y dices tú, ¿cómo es posible que un vídeo de los jilgueros acabe enlazando con un palazo al Dinamita? Pues me ocurría. La intención de este vídeo es hablar de ciertas cositas dentro de YouTube y el por qué se hace en muchos casos. Estratagemas un poco sucias, algunas un poco rastreras, algunas dignas de las sucias ratas, otras un poquito más lícitas, otras están bien, son pasables. Y otras de meter palazos. Los famosos, los nunca escuchados. Por cierto, en mi caso, mi botón de likes no da calambre. Ya sé que no le soléis dar, pero no da calambre. Si os preocupa eso, os lo digo yo. No da calambre. Bueno, los famosos likes en YouTube. Quiero hacer un pequeño inciso porque mucha gente se ríe de mi pronunciación del inglés. Y quiero hacer un inciso. Muchas veces sé cómo se pronuncia, pero me sale de los huevos que los tengo tan rapados como mi cabeza, me sale leerlo de manera literal al castellano. Pero para esas personitas tan sensibles que se ofenden por todo y me escriben hasta por mensajes privados para corregirme, ya lo voy a decir, lo voy a decir, lo voy a decir. Es como alguna vez que he utilizado la palabra target y con mis santos huevos target. Y hay gente que no pico, que no, es target. Target. Es que me pone cachondo esa pronunciación, ¿eh? Escuchad, escuchad. Target. Madre mía, más de una paja. Una vez explicado cómo se dicen los likes, vamos a explicar un poquito por qué abrasan tanto la puta cabeza a la gente con los dar no sé cuántos likes, no sé cuántos likes en menos de 24 horas y muchísimas pollas en vinagre con los malditos likes. Pues vamos a hablar un poquito sobre ello. Se intuye, se cree, es un dicho, una conspiración entre youtubers que los likes posicionan los vídeos. En general se cree que la interacción del público con los vídeos, ya sea interacción en likes, dislikes o comentarios, se cree que esa interacción, a mayor interacción, los vídeos se recomiendan más. Con recomendarse más me refiero a que ganan mayor visibilidad dentro de YouTube y que te los enlaza con vídeos en recomendados en la barra de la derecha cuando tú estás viendo otro vídeo. Estás viendo un vídeo mío y a la derecha te salen vídeos. Pues que salga ahí, que gane visibilidad ahí, en esa barra. Entonces se cree que esa interacción entre likes, dislikes y comentarios recomiendan más los vídeos, por lo cual intentan incentivar a que ocurra esto, a que haya mayor interacción. Entonces, estratagemas que he ido viendo yo en mi experiencia como youtuber, que hacen algunos youtubers. Estratagemas algunas un poquito sucias y un poquito rastrerillas. La típica frase de déjate un buen like para que yo sepa que este contenido te gusta a ti y así subo más. Y una polla en vinagre. Está claro que a todo creador de contenido le gusta que a su audiencia le guste su contenido. Está claro, te sientes autorealizado, te genera motivación para seguir currándote los vídeos. Está claro. Pero el motivo principal no es saber su opinión, es intentar posicionar el vídeo. Porque, ahora os pongo un hipotético caso, de un vídeo que no tiene muchos likes, por lo cual se intuye que no ha gustado mucho la audiencia, pero que ha enganchado un montón de visitas. Entonces, ahora te pregunto yo, ¿en ese caso tú crees que ese creador de contenido que dijo déjate un buen like para saber que te gusta, ¿en ese caso no creéis que vaya a volver a subir un vídeo de esa temática si ha cogido muchas visitas? Pues claro que sí, aunque tenga poco apoyo en likes, por lo cual significa que a su audiencia no le gusta demasiado, si ha cogido muchas visitas, la vieja confiable se vuelve a repetir un vídeo de esos porque todo creador de contenido quiere que sus vídeos cojan muchas visitas. Por lo cual, pollas en vinagre. Entonces, cuando veo esos comentarios de yo quiero saber si te gusta para atraerte más, un poquito de adulación, un poquito de falsedad, pues me hace gracia y me parece un poco rastrero. Pero bueno, en este vídeo quiero que opinéis vosotros, ¿vale? Este vídeo no quiero criticar a nadie, no quiero criticar a nadie, me quiero portar bien. Así que yo os voy explicando el por qué se hacen muchas cosas y luego ya vosotros sentenciáis y les lapiráis a todos. Otra cosa graciosa con los famosos likes es el... Si este vídeo llega a 10.000, 15.000, 20.000 likes, se subirá X vídeo, ¿no? Y una polla como una olla. Volvemos a lo de antes. Si el vídeo que tú tienes preparado, que supuestamente lo vas a subir si llegan a esa cantidad de likes con la cual ha chantajeado ese vídeo que tienes en la recámara va a funcionar y te va a dar visitas, te la va a pelar que lleguen o no lleguen. Es un puto chantaje emocional, sucio y rastrero. Porque al primero que le interesa subir vídeos es al creador del contenido. Por lo cual, es una mentira muy sucia la de si no llegamos a esta cantidad de likes, no se suben. Otra estratagema de los youtubers es que se intuye, se cree que las primeras 24 horas son cruciales para el posicionamiento de un vídeo. Quiero decir, cuantas más visitas coja en esas 24 horas, ese vídeo como que coge inercia y después va como un efecto de bola de nieve. Va cogiendo más visitas y más visitas y más visitas en función de la velocidad de salida en esas primeras 24 horas. Como se intuye que en esas primeras 24 horas es crucial para las visitas totales que va a adquirir ese vídeo, pues ¿qué es lo que hay que hacer? En esas 24 horas hay que incentivar. ¿Qué es lo que hacen? Pues en esas 24 horas poner reto de likes. Poner el reto de likes, pero en 24 horas. No totales, en 24 horas. Para que la gente, los chavales muy influenciables, le den al like a muerte. Recuerdo que mi botón de like no da calambre, ¿eh? Otra forma curiosa que he visto yo en mi dilatada, como el culo de alguno o alguna experiencia, es que se pidan likes o dislikes. Explico. Se intuye también que los dislikes posicionan igual que los likes, ¿vale? Lo que preferimos que nos den likes, pero a efectos prácticos de posicionamiento, si es verdad lo que se cree, se intuye que es lo mismo likes que dislikes. Si una estratagema también que he visto que me ha hecho mucha gracia es generar una pregunta en el vídeo y decir, si piensas esto, dale like. Y si piensas aquello, dale dislike. Entonces, la gente como loca a dar su opinión en base de likes o dislikes. ¿Y quién sale ganando de todo esto? El creador de contenido. Y su audiencia, la más ingenua, se cree que, ah, mira, cómo quiere que participemos. Y eso, la gente con poquito criterio que hay por el mundo. Pero luego el malo soy yo, eh, eh. El malo soy yo. Claro que sí. Cago en la puta. Bueno, esas son estratagemas que he ido viendo sobre los likes. Vamos a hablar un poco de estratagemas para sacar más comentarios, porque volvemos a la clase teórica de antes. Se intuye, se cree que los comentarios también posicionan, porque son parte de esa interacción del público con el vídeo. Lo cual, muchos youtubers quieren que se comente a mansalva. Muchísimos comentarios. Muchos. ¿Cuántos más? Mejor. Otra estrategia de youtubers es hacer preguntas durante el vídeo. Sí, hacerle una pregunta directamente a tu audiencia para que muchas personas de estas contesten. Al lanzar una pregunta en el vídeo, pues muchas personas van a dejar comentarios. Claro, el fanático, el fanboy, pues, ¿qué coge? Coge una visión del youtuber como, joder, qué majo es, que le importa nuestra opinión, quiere saber nuestra opinión. Y una polla como una olla. Y una polla como una olla. Está claro que muchas veces nos importa vuestra opinión, sobre todo si es relacionado al contenido del canal. Claro, porque a vosotros es la audiencia y nosotros nos debemos, en cierto modo, a vosotros. Sí, vale, sí, pero la puta falsedad esta de hacer creer que sí, que importa vuestra opinión cuando el objetivo número uno es generar más comentarios para posicionar los vídeos, pues es un poco sucio, es un poco rastrero, ya está, yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí. Estratagemas sucias o rastreras o a opinión de cada uno que he visto por ahí. Decir a sus suscriptores, a su audiencia de voy a dar corazones a todos los comentarios de este vídeo. Y, pues los mozos van como locos a comentar porque les hace ilusión que les den corazones a los comentarios. Entonces, muchos de ellos vuelven a pensar qué majo es, qué me da corazón, qué no sé qué, qué no sé cuál, y toda puta falsedad. Solo le importan más comentarios para posicionar su vídeo. ¡Coño! Otra táctica que he visto sobre los comentarios es la de incentivar el comentario en base a... Chicos, los cinco mejores comentarios de este vídeo saldrán saludados en el próximo vídeo. Como a mucha gente le hace ilusión salir saludada en el siguiente vídeo o que salga su comentario, pues todos esos fanáticos, fanboys, mozos de 14 años, con la sardinuca en la mano todo el día, pues dejan un montón de comentarios con la ilusión de salir en el próximo vídeo. Y volvemos a lo de antes, qué majo es mi youtuber que me va a sacar en un vídeo con la ilusión que me hace, qué majo es, qué majo es, qué majo es pollas en vinagre. Quiere comentarios, comentarios, comentarios. Ejemplos pseudo fitness porque ya sabíais, sabíais de sobra los que mejor me conocéis que el palazo lo iba a sacar en este vídeo y para quién va el palazo redobre de tambores para el señor Corbachín. El señor Corbachín que es una sucia rata pero muy sucia, no os podéis imaginar cuánto de sucia, ves, es que no me puedo callar, es que no me puedo callar, es que es superior a mis fuerzas. El señor Corbachín está diciendo que en el próximo vídeo va a sacar cinco nombres de cinco personas que hayan dejado un comentario al azar y que lo que pasa es que todos los mozos comentando como locos todos qué majo eres Corbachín, qué majo eres, qué majo eres, eres una sucia rata, eres una sucia rata pero no me voy a meter engañando a los mozos. Pues bueno, yo ya estoy aquí para explicar por qué se hace eso. De majo, nada, de sucias ratas, mucho, pero volvemos a lo de siempre, el malo soy yo, el malo soy yo, déjame like, like. Y llegamos al último punto que quería hablar con vosotros que se supone y en mi experiencia sí lo considero bastante relevante con el posicionamiento de los vídeos y esto es la retención de la audiencia. Cuanto más tiempo se reproduzca tu vídeo en minuto, segundo, como lo queráis cuantificar, mayor posicionamiento coge el vídeo. Si toda tu audiencia viese todos tus vídeos hasta el final de los vídeos y no se fuesen al minuto, a los dos minutos o cuando te vayas, por cierto, si estás aquí, muchas gracias, los que se hayan ido, como ahora no me van a ver, que os den por culo. No, no, venga va, que a lo mejor sean piquinis y oye, este vídeo no les está gustando y están en su derecho de irse a aporrarse la sardina. Bueno, pues retener a la audiencia, cuanto mayor retención de audiencia tengas, más se posicionan los vídeos y claro, esto deriva en unas estratagemas. Una de las estratagemas relacionado con esto es el coger empezar un vídeo normal y corriente y en el primer minuto decirle a tu audiencia que os quedaos hasta el final del vídeo porque al final del vídeo os voy a contar algo súper importante que os va a interesar muchísimo que es para vosotros para que vuestra vida sea el sumum de la inmensa felicidad y eso. Pues eso, decir que algo muy importante va a pasar al final del vídeo. Entonces, con esto consigues dos cosas. Punto número uno, le das un motivo a la gente para que, bueno, aunque el vídeo no sea demasiado divertido y ya estaban a punto de irse, eh, que va a decir algo al final, eh, que, coño, la gente es curiosa. Me quedo hasta el final para ver qué pasa. Oh, y encima me han dicho que es súper importante y me va a cambiar la vida porque este youtuber es mi salvador. Putas ratas. Pues me quedo hasta el final del vídeo. Supongamos que el vídeo está siendo muy tedioso, que es infumable y me quiero marchar, pero soy muy curioso porque la gente es muy curiosa y quiero saber qué coño dice al final. La persona salta hasta el final del vídeo para ver lo que hostias le ibas a contar al final del vídeo. Pero, con este no has conseguido retención a la audiencia, pero ¿qué es lo que pasa? Que tú en un vídeo que saltas hasta el final del vídeo, si en ese vídeo se iban a reproducir dos anuncios, te los comes con patatas. Te los comes con patatas. Puedes saltar los vídeos, pero si ese vídeo estaba destinado a que se iba a reproducir un anuncio en mitad del vídeo, te lo comes con patatitas. Por lo cual, lo de chicos, al final del vídeo os voy a enseñar mi falo y es impresionante y os tenéis que quedar hasta el final, pues genera dos cosas. Retención de la audiencia o que la gente salta a cotillear y se coma los anuncios. ¿Quién gana ocurra lo que ocurra? El creador de contenido. Esa sucia rata que te ha dicho quédate hasta el final, chico, porque te voy a salvar la puta vida. Pues ese. Y yo, chicos, sé perfectamente que salgo perdiendo por no haber usado estas estratagemas desde el principio porque sé que habría mayor interacción en mis vídeos, pero ¿qué queréis que os diga? Es que prefiero tener menor interacción y no estar forzándome a decir algo que me parece una puta mierda. Y lo siento, pero no, yo por ahí no paso. Y tú, puto ordenador, cállate. Yo creo que la gente ya es mayorcita para saber que si un vídeo le gusta y el vídeo tiene una edición de la hostia y el youtuber ha echado un montón de horas, pues bueno, no te cuesta nada, no da calambre, le dejas un buen like, ¿vale? Si te cae bien el youtuber y valora su trabajo, pues coño, le premias con un buen comentario. Si no, como en vuestro caso, el 90% de los comentarios habláis de mi calva. Luego cojo yo, hago esto y os jodo aquí, os jodo los comentarios. A tomar por culo comentarios. Ahora os digo y que lo demuestre quien pueda, ahora os digo que tengo un pedazo de la hostia debajo de esta gorra. Que literalmente esta gorra, chicos, no sé si os lo vais a creer, pero esta gorra era de cuando yo era adolescente. Fijaos si me ha salido buena, ¿eh? Eso, ya sois bastante mayorcitos para saber que si un vídeo os ha gustado, pues premiarle al creador de contenido con un oye, pues este vídeo ha estado de puta madre, tal, y no sé qué, y pascual. Y dejad de hablar de mi puta calva, coño. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante el porqué de estas estatagemas tan oídas, que seguro que muchas las habéis oído alguna vez. Y nada, un abrazo, un saludo y hasta luego.